¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy les traigo donde ver el partido del Zaprizas vs. Alagolense en un partido muy importante de la Liga de Costa Rica. Estos dos equipos se enfrentarán en este gran partido. Vamos a ver qué pasa si el equipo del Zaprizas o el Alagolense gana el Clásico. Bueno, en el último partido que tuvo el equipo del Zaprizas empató 2x2 ante el Iberia en un partido donde el Zaprizas estaba perdiendo 2 goles por 1 y el Zaprizas lo empató al último minuto con gol de Fidel Escobar en un partido muy importante que tenía que jugarse ante este equipo. Vamos a ver qué pasa en este gran clásico. Sabemos que el clásico es muy importante. Se juega cada vez más aún cuando estos dos equipos se enfrenten. Será una jornada muy importantísima para el fútbol de Costa Rica la que estarán jugando este clásico tan importantísimo. Vamos a ver qué pasa en este clásico si el equipo del Zaprizas o el Alagolense gana. Bueno, este partido se jugará a la hora 8 de la noche, hora de Centroamérica. Bueno, ojalá que gane el mejor. Bueno, ¿dónde ver el partido? El partido lo pueden ver por FUCTV. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les guste. Entrenla y hasta la próxima. ¡Gracias!